vamos a empezar por lo más fácil que es un ortoedro es una figura, una caja que tiene vamos a poner que tiene este lado mide A este mide B y este mide C vamos a calcular el área lateral para calcular el área lateral lo voy a desarrollar desarrollarlo es abrir sus caras esta sería esta y al lado si yo echo esta para acá me queda una cosa así y esta también la abro para acá luego esta de atrás también la abro para allá y esta de adelante también la abro para acá y luego solo me quedaría la tapa ahora el área total sería la suma de las áreas de estos rectángulos ¿vale? esto cuánto mide? esto mide A esto mide B esto mide A esto mide C esto mide B esto mide B esto mide A esto mide A esto de alto mide B y esto mide C y C entonces el área de este rectángulo sería A por C A por B el de este B por C el de este B por C el de este A por C y el de este A por B entonces si te fijas la fórmula del área total de un ortoedro es A B aparece dos veces dos A B A C aparece dos veces dos A C y B C aparece dos veces dos veces esta es la más simple de todas las que vamos a ver ¿vale? no vamos a hacerla ni con números porque creo que no no es necesario ahora una un poquito más divertida imagínate que te dan un prisma de base pentagonal es decir tú tienes un pentágono y lo extiendes hacia arriba tres cuatro y cinco ¿cuál es el área lateral de esta figura? vamos a suponer que el lado de la base mide cinco te tienen que dar la apotema de la base la apotema es la distancia que hay entre el centro de la base hasta un lado y la altura la altura vamos a suponer la apotema es cuatro y la altura es doce ¿cómo calculo el área lateral o cuánto latón tendría que tener para hacer una lata de esa forma de esta figura voy a desarrollarla la base es un pentágono ¿vale? y tengo cinco caras rectangulares que forman los lados del prisma uno aquí otro aquí otro aquí en principio deberían ser iguales ¿vale? y luego tendría la tapa que la podría poner en cualquiera por ejemplo aquí tres cuatro y cinco ¿ves el desarrollo? entonces para calcular el área total tendría que calcular primero el área de este pentágono el área del pentágono sería ¿cómo es el área de un polígono regular? no perímetro por apotema partido dos entonces aquí el perímetro sería cinco lados que tiene el pentágono por cinco que mide el lado por el apotema que mide cuatro partido dos estos son cincuenta centímetros cuadrados y luego tendría que calcular las áreas de los rectángulos el área del rectángulo esto mide cinco y la altura es doce por tanto cada rectángulo tiene sesenta si son centímetros centímetros cuadrados de área entonces el área total sería dos veces el área del pentágono la base y la tapa más cinco veces el área del rectángulo del lado es decir sería dos por cincuenta más cinco por sesenta pues el área lateral de esta figura sería de cuatrocientos centímetros cuadrados es fácil ¿no? por ahora es fácil bueno vamos a pasar al siguiente al siguiente